Hey que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean una vez mas aqui al canal Y como han visto he tenido Muy pocas reproducciones en el canal Pero mas que nada tambien Porque no he tenido mucho tiempo para estarles Grabando y estar subiendo diario La verdad es que yo creo que ya no voy a subir diario Esta muy Muy cabron que pueda subir diario La verdad esta muy dificil Pero bueno nada mas para avisarles que va a haber Livestream en un momentito En unos 20 o menos Digamos unos 15 minutos Vamos a tener Livestream Va a ser en Hidebox El link como ven aqui en la imagen esta en la descripcion Y bueno ahorita nos vemos A Ivan Diurris